Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Cananías Vlog. Hoy traemos el unboxing del router AX3 de Huawei, así que quédate porque voy a explicarte la importancia de los modems. Vamos a ver qué es lo que viene en este paquete. No introduzcamos más este video y vayamos con nuestro video introductorio para comenzar. Muy bien, la importancia de los modems, de los routers en nuestro ambiente, en este caso sea tu hogar, sea tu empresa o sea en este caso tu iglesia, es muy importante si quieres tener la velocidad que te están entregando tus proveedores del servicio de internet. Básicamente, no hay calidad en nuestro internet si nosotros no tenemos un buen modem. A pesar de que las empresas y los proveedores nos entregan un router con nuestro servicio, este la verdad es que es de pésima calidad. Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embarajeñados, esto ni siquiera existe. Usualmente no siempre son los más aceptables, los más estables en cuanto a conexiones. Y hoy pedimos este modem justamente porque necesitábamos ampliar nuestra señal, en este caso en el lugar en donde estábamos. Vamos a comenzar a abrirlo, vamos a ver cómo viene. La idea de esto es que tú al final, bueno veas este tipo de modem, tú elijas al que a ti más te conviene, pero además también aprendas a elegirlo, aprendas a ver qué es lo que te conviene para el ambiente en el que tú estés trabajando o te desenvuelvas. Muy bien, pues como te mencioné, el modelo es el Huawei Wi-Fi AX3. Este es el que viene con dos núcleos, ¿ok? Hay uno más avanzado que viene con cuatro núcleos, este es el de dos. Me pareció una de las mejores opciones en cuanto a su calidad-precio, por eso es que nosotros decidimos adquirirlo, pero ahorita te voy a hablar de las especificaciones para que te des cuenta cómo elegir en este caso un modem que te vaya a funcionar. Muy bien, vamos a abrirlo. Viene totalmente nuevo, sellado. Muy bien, pues esta es la primera impresión del modem, ¿ok? De esta forma, pues viene, vamos a ver los apartados que trae por acá. El primer apartado que trae es, en este caso, su eliminador. Muy bien, y también viene con un cable Ethernet que tú puedes usar para conectar algún dispositivo por cable. Por acá también cuenta con algunas cosas importantes y que a veces no le ponemos cuidado y es una guía rápida. Importante que tú siempre veas la guía rápida o su manual porque así vas a poder sacarle el mejor provecho a tus aparatos. ¡Chispas y más chispas! Ok, después de la guía rápida nos encontramos con el modem. El diseño es muy estético y bastante, podría decir, elegante, pues viene en color blanco. Voy a destaparlo, voy a abrirlo para que lo puedan ver a detalle. Justo el diseño lo hicieron para que se integre en el área en donde tú estés. Y quiero pasar a unas tomas épicas para regresar a lo importante. ¿Qué nos va a ofrecer este modem? ¿Cómo vas a poder elegir tú el modem adecuado? Algunos de los parámetros necesarios, en este caso, que tú debes tomar en cuenta para que tu red sea más estable, para que tu red funcione mucho mejor en el lugar donde tú estés. Vayamos con esas tomas épicas de este bonito modem. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, después de esas tomas épicas, comencemos a hablar en específico de este modem. Ok, lo primero y lo primordial que quiere llamar la atención dentro de lo que Huawei especifica en su publicidad es que este modem, bueno, ya incluye el estándar Wi-Fi 6. Cabe resaltar que sólo va a ser compatible con los teléfonos y computadoras que cuenten con dicho sistema. No vamos a entrar en tanto detalle en cosas teóricas, pero la velocidad en este caso de estos modems depende mucho también del tipo de estándar por el que están. Para este específico modem, además de tener el Wi-Fi 6, es Dual Band. ¿Qué significa Dual Band? Que tiene o que trabaja en dos bandas. La banda de 5 GHz y la banda 2.4 GHz. ¿Ok? ¡Has flipado, eh! ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, los nuevos celulares que están trabajando ya con una antena de 5 GHz van a tener mayor velocidad, mayor alcance, en este caso en cuanto a la transferencia o recepción de datos. Este modem en específico alcanza 2.402 MB en la red 5. Y en la red 2.4 alcanza hasta 514. Esto es teórico, ¿ok? ¡La necesito! Pero es un muy buen rango porque si nosotros tenemos o contamos con un internet con esa velocidad, bueno, nuestro modem sí que nos lo va a poder entregar. Ahora, ¿qué cosas debo tomar en cuenta yo para elegir el modem adecuado para el lugar de trabajo o el lugar en el que yo me desenvuelvo? Bueno, lo primero y más importante es cómo te vas a conectar tú. ¿Y cuántos dispositivos van a conectarse a tu red en forma inalámbrica a través del Wi-Fi o a través del cable? O sea, cableadas a través del Ethernet. Porque de esta forma vas a poder diseñar tu red de mejor forma. Lo sospeché desde un principio. Entonces tú tienes que tomar en cuenta más o menos cuántos dispositivos hay en tu hogar o en tu empresa o en la iglesia y más o menos calcular cuántos se van a conectar a través de Wi-Fi, cuántos se van a conectar a través de cable y cuántos van a usar en el Wi-Fi la red 5 y cuántos la 2.4. Este modem en específico puede alcanzar a conectar aproximadamente 128 dispositivos en las bandas dualmente. O sea, algunos en la 2.4 y algunos en la 5. ¡Me impacta! Es una muy buena cantidad de dispositivos, aunque realmente eso es teórico. Usualmente y prácticamente son menos dispositivos los que podemos conectar. Obviamente para no saturar la red y haya alguna congestión entre nuestros dispositivos y haya desconexiones o poca estabilidad. Entonces, una vez que tienes los dispositivos que vas a conectar, ahora sí tú puedes elegir iModems que son de una sola banda que van a ofrecerte la red 2.4, también hay modems dual band que te van a ofrecer dos bandas, la 2.4 y la 5 y entre más profesional es el modem, también hay tribanda que te van a ofrecer dos bandas de 5 y una de 2.4. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Bueno, entre más bandas tengas, más dispositivos vas a poder conectar y menos saturación entre tus dispositivos o desconexiones vas a tener. ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! Lo cual te va a ayudar bastante para que sea muy estable. Y esta es la razón por la cual compramos este dispositivo. Nosotros ya contamos con un modem general, pero vamos a darle una señal a este para que tenga en específico dispositivos conectados con un solo fin, que es la intercomunicación. En tu caso, si tú vas a usarlo para que todos se conecten solamente a internet, lo más adecuado es que tú eliges por lo menos un modem dual band que tenga la 2.4 y la 5, que soporte la transferencia y envío de datos por lo menos de cuatro dispositivos simultáneamente como lo hace este modem. De ahí, también puedes fijarte en la estabilidad que tiene para la conexión con los dispositivos y qué tan fácil va a ser configurarlo o no. Esta se controla con la Huawei iLive, pero cada modem tiene una aplicación para hacer su conexión y, en este caso, la configuración. No debe de ser muy difícil, así que no te espantes porque las configuraciones de los modems son sencillas, son fáciles. Solamente se complica cuando tú empiezas, en este caso, a hacer configuraciones como restringir el uso de datos a cierto nivel en algún dispositivo o empezar a bloquearlos, pero cada día los proveedores, en este caso los modems, hacen que estas configuraciones sean mucho más amigables para que tú lo puedas hacer incluso desde tu celular. Pensar correcto es lo que hago. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que yo te doy. Estas recomendaciones no son tan teóricas, son recomendaciones que todos podemos investigar fácilmente para elegir un buen modem y de esta forma puedas invertir bien tu dinero. Me agrada tu actitud. Quedas contratado. En nuestro caso, la verdad es que las conexiones que son de Ethernet, o sea, cableadas, casi no se van a usar, por lo cual, pues, esta solo cuenta con tres. Es más que suficiente para nosotros porque casi no vamos a usar estas conexiones. Sin embargo, si tú conectas muchos aparatos por cable, muchas computadoras por cable, lo más recomendable es que compres un router y también un switch de Ethernet para que puedas hacer la conexión de tus dispositivos. Pues hasta aquí este video de Kenanías Blog. Cuéntanos qué te ha parecido esta información. Déjanos tus preguntas o comentarios porque queremos seguirte ayudando, respondiendo y aprendiendo algo nuevo cada día. Y nos vemos en un próximo video de Kenanías Blog. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!